la milpita muchachos estamos surquitos hay espandos este zacate es el que decís es como salella pero ahora si le vas a dar la milpita muchachos la milpita no es limpia y aquel seguro que es lo que andan haciendo tirando lustre pero ya milpita pero ya milpita pero yo no quiero tirar todavía de esos porque no llevo la milpita este es como salella pastor pero como siempre queda toda esa hierbita en cambio el veneno media vez le caiga se va a pareja y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Está bonita! ¡Así limpia! ¡Así me gusta! ¿Así tenía a Calín Somil? para que ella ve esta ya está más grande esta es la mayor desde donde? desde ahí para allá de aquí para allá aquí está la diferencia pero mira ya le echaste veneno para esa plaga si, pero ya le voy a zampar a la tortuguilla a la tortuguilla ya le pasamos a la tortuguilla eso es lo que estamos gastando si va porque hay que estar encima de la milpita para que no tenga mucha plaga pero si está bonita la milpita chulada aquí van a ver el lote están invitados todos está chulada y un poquito quería más jajaja no mas que esa tortugilla la esta haciendo madre vos pastor si, la mañana voy a ver si que puta las moscas tambien ande si, que las moscas putas se mueran estas se mueran también pero con pedazos y estas alzanas no se mueran aqui casi ya no a la puerta en el ventano esta mejor la misma mira las moscas que no estan en la parte en la misma funda en la misma funda mario pero esta bellito la lista mira a cañas que ya la esta lista esta lista son hasta los elotes son hasta los elotes gente yo alegro cuando vengo de la mierda son chuladas esta bonita mas hay que matarles esa que tiene porque no se la va a acabar grandes cañotas que tiene si y ese que paso con ese pedazo que raro y una guarda y el mismo día sembró que raro si si ya lo ves mira de donde hay basura mira la diferencia gente del mismo día sembrada vuela aqui esta seco es que guarda la humedad a la caña y 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 que raro que este tenga la milpa así y 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 que traiga bueno los dientes para que se acabe este vergo elote que van a salir acá de y y afirle puede p y patroncita aquí está la miluita, a ver si les alcanza a comerse los Elotillos que va a echar ?!" tiene que afinarse los dientillos patrona que traiga ayudante, que traiga proche que traiga proche, el Mr Roche, que venga a comer ALT поз, Elotillos tiernos tiernos, aquí está la milpa que estamos plantando, así es que aquí le espero que venga cuando llegue en el hortillo, y que traiga buenas las muelas para vos, pues si, que traiga buenos dientes, porque si los tiene picados se le van a meter los huellas, se le van a meter los huellas en los dientes, ahí estamos entonces gente, nos vemos hasta el próximo vídeo desde aquí de la milpa, con Mr. Roshi, hasta luego, suscríbase a nuestro canal, Rene Mayra Blowers, bendiciones desde El Salvador, nos vemos.